Los dos de vosotros están en esta mierda juntos. Hay algunas cosas en la vida que no puedes poner un precio. Además, el director busca una nueva forma de hablar de diversos problemas sin mencionarlo literalmente, ubicando su historia de amor en un sitio controversial y problemático como lo es una reserva india en Estados Unidos. El thriller romántico escrito y dirigido por el mismo director será lanzado en verano principalmente en Estados Unidos y Reino Unido, aunque existe la estrategia de encontrarla en sitios de internet y así lograr una distribución global. Para Millenio Hay, Ana Lucia Altamirano.